Hola, bienvenido a mi canal Estrella de Estar Rituales. Hoy voy a compartir con vos el hechizo de zapato y laurel, amuleto de millonarios, un ritual para atraer el dinero, la abundancia, el trabajo, la fortuna, la buena suerte a tu vida. Este ritual es muy efectivo siempre que lo hagas con fuerza y con fe, enviando con tu mente, con tu palabra, con tus manos, toda tu energía a este hechizo para que obre a tu favor aumentando tus posibilidades de éxito y alejando cualquier obstáculo, mala vibra o dificultad. Antes de empezar a trabajar te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil e importante para vos. Para este trabajo solamente vas a necesitar un zapato o zapatilla de tu pie derecho. También voy a necesitar una hojita de laurel. La hoja de laurel puede ser seca o fresca, lo que sí tiene que ser la más linda que puedas conseguir y entera, es decir, que no esté rota. Con respecto al tamaño puede ser de cualquier tamaño y de cualquier forma, puede ser más chica, puede ser más grande. Es el laurel que utilizas normalmente para cocinar. Además vas a necesitar una lapicera, bolígrafo, rotulador, algo para escribir, con tinta plateada, dorada, sino también puede ser de color rojo, naranja, verde, amarillo, que son los colores que se usan habitualmente para atraer el dinero y la riqueza. Este fabuloso ritual lo podés hacer en cualquier fase lunar y cualquier día de la semana. Cuando vos sientas que tenés necesidad, ese es el momento para realizarlo. Recordá que es importante que te encuentres con la energía alta, es decir, positivo, para poder atraer tu deseo. Con respecto al laurel, este no solamente protege, purifica, repele el mal, sino que el laurel es sinónimo de éxito, de esa fortuna, de esa prosperidad que necesitas. El laurel también te otorga sabiduría para tomar las decisiones correctas a la hora de multiplicar tu dinero y generar riqueza. Tiene la virtud de conseguir que esos deseos que tenés se hagan realidad. ¿Empezamos? El procedimiento es así de sencillo. Primero vas a tomar la hojita de laurel en tus manos y mientras que las caricias, vas a visualizar todo lo que querés atraer a tu vida a través de ella. Esa buena suerte es llegar, la fortuna y la abundancia, rodearte, lograr ese trabajo esperado, tener un aumento de salario merecido, éxito en tus proyectos, realizaciones, éxito en los estudios o los juegos de azar, clientes para tu negocio, obtener un préstamo bancario. Mentalizate en ese deseo, visualizalo. Sentite ya feliz, alegre, como si tu meta estuviera ya alcanzada, como si ese deseo que tenés se hiciera realidad en tu mente ahora. Y así, feliz como estás, con esa energía alta y positiva, vas a empezar este ritual. Lo primero que vamos a hacer es tomando el marcador, le vamos a escribir nuestro nombre y apellidos completos. Como este es un ejemplo, le voy a poner el nombre de mi canal. Es decir, estrella de estar rituales. Y del otro lado, le vas a escribir con fe tu deseo. Por ejemplo, si estás esperando una suma de dinero, vas a escribir ese monto y el símbolo de la moneda que lo querés atraer. Por ejemplo, si yo quiero atraer, por decir, 10.000 dólares, voy a escribir el número 10.000 y el símbolo del dólar. Lo mismo si es en euros, si es en pesos. Si vos lo que querés es que te otorguen un préstamo, vas a escribir eso. Si querés que se te adjudique un auto, una casa, lo mismo, ¿sí? Aquí colocás tu deseo. Hecho esto, vas a tomar tu zapato derecho del calzado que utilizás habitualmente, ¿no? un calzado cerrado y ahí vas a colocar la hojita del laurel bien adentro. Vas a dejar la hojita aquí dentro hasta que se deshaga, hasta que se rompa en pedacitos. Cada vez que te pongas tu calzado y camines, ese laurel impulsará con tus pasos a que esa abundancia y ese éxito lleguen a tu vida. Cuando la hojita ya esté rota, lo que vas a hacer es retirarla y simplemente, así como está, tirar los restos a la naturaleza. Por ejemplo, a un parque, a un jardín florido, debajo de un árbol frondoso, en una maceta que tenga una planta, etc. Podés repetir, si querés, este ritual todas las veces que vos quieras o hasta conseguir lo que deseas. Recordá agradecer, dar las gracias por el favor recibido. Con respecto a oración, no necesitas hacer ninguna oración en especial. Si vos querés, podés acompañar este ritual por un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria o hacer alguna oración para traer ese dinero o esa prosperidad a tu vida. Te dejo algunas oraciones aquí, en la cajita de la descripción. La oración es opcional. Te recomiendo este maravilloso y simple ritual para cuando vayas a buscar empleo, pedir un aumento de salario, incluso cuando vas a comprar un billete de la lotería, de la quiniela o de cualquier juego de azar o sorteo. Así, siempre vas a encaminar tus pasos hacia el éxito y la buena suerte. Espero de corazón que te haya gustado este trabajo. Si es así, te invito a darle like al video, a comentar, a compartir para que este canal pueda seguir creciendo. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones infinitas y te espero, como siempre, en el próximo video. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.